¡Suscríbete! Más que nada para tenerlo ahí en la recámara No es que me haga falta ahora mismo ni nada Pero bueno, no va a estar mal Vamos a empezar ya con el hormigón Por todas partes Y esto de las... Esto es una puta mierda ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sonado ahí? Bueno, como sea Esto es una puta mierda, ¿vale? Yo no recomiendo que hagáis estas vallas Solamente de forma a lo mejor estratégica En cierto punto Pero como podéis ver Bueno, es que se cargan Los gilipollas estos Se cargan las vallas como si fueran de mantequilla O sea, si no estás tú ahí pendiente Para pegarles un tiro Se las van a cargar volado, ¿veis? Es que ya me faltan un montón O sea, es que... En cuestión de nada Ni siquiera en una horda En una horda me van a... Me van a hacer desaparecer absolutamente todo Así que no sé Podríamos empezar a probar cosas nuevas Aprovechando que... Que yo creo... Bueno, creo Creo que vamos a tener muchísimo material Muchísimo hormigón Al menos eso creo Tenemos aquí... Tres mil más Aquí tenemos en camino dos mil y pico más Bueno, casi tres mil más O sea, mucho, mucho hormigón Podríamos ir haciendo algo como un... Esto estaría guapo en realidad, ¿eh? Ay, mira, mira, mira Una guarrilla allí Espérate Mira esa... Es que... Para esto es para lo que mola esta mierda, tío Mira, 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 mira Se queda allí, todo idiota Y se le casca Bueno, lo que decía Podríamos hacer Un... Cavar Digamos, dos bloques Dos o tres bloques Serían tres bloques mejor Tres bloques hacia abajo Y colocar más... Más hormigón Hacer como una pared aquí Una pared con pinchos por fuera Esto sería como un muro Pero nos ahorramos a hacer el muro Ahí estás tú Y podría ser interesante Mucho más interesante Que la mierda esa que tengo ahora ¡Ay, que te he escuchado, Warry! ¡Tama! Espérate, que a tu colega Lo voy a reventar ya ¡Tama! ¿Tú qué? Estás en tuneaillo, ¿no? Te veo mal ¿Otra? ¿Otra? Pues macho No dan respiro Los cabrones ¡Eh, no, no, no! Tío, venga Venga, a ver Y ahora me llevo una piña Por culpa de la puta hierba En serio, ¿eh? ¡Ay, encima no te he matado! ¡Eh! Ahora sí ¡Ahora sí! Venga, ya, a tomar por culo, hombre Menos mal que no me han estuneado Por cierto, ¿eh? Aunque no lo digan muy fuerte Que ya sabes Que yo soy un poco bocacabra, ¿eh? Que digo una cosa Y al momento Y al momento me pasa Pues sí Esto no lo vamos a estudiar Porque Igual Igual está guay Igual está guay Ya veremos, ya veremos No sé De todas formas El material va a abundar Lo único que no me gusta nada Es esto, señores Tío, esto que hemos puesto de madera ¿Ahora qué hago con esto? Porque Tendríamos que gastar Unas cantidades de hierro Tremendas Para poder mejorar todo esto Y Podríamos ir haciéndolo poco a poco Y ya está No sé Por ejemplo Hierro es que de hecho Ya no tengo nada, ¿no? Vamos a ver Si tengo arriba Que haya guardado algo Algo tengo que tener Sí, bueno Tenemos 5500 y pico Más Lo que tengamos aquí De todas formas Mira tú el montón de metal 71 lingotes más 71 lingotes más 71 Y deja adivinar Ah, no Pues mira Me ha dejado tirado 31 Y luego aquí Cemento Pum Un poquito más Vale Bueno, pues entre una cosa y otra Nos vamos a montar ya Con Una cantidad de acero Ahora sí Bastante importante ¿Eh? Y Y creciendo todo el rato Así que Vamos a hacer la locura, ¿no? Vamos a empezar ahí a A mejorar los bloques Los que tenemos abajo al menos Mira el tonto este aquí, el pobre Ay, qué tonto eres Es que eres tonto Mira qué tonto Mira qué tonto el pobre Mira, mira, mira Bueno, es tonto Pero es como Dame, dame Pues te he dado Ja, ja, ja Ay, 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 ay Perdón Venga, pues comenzamos Vamos a empezar a poner ya Todo de acero Ala Esto va a quedar divino Este gilipollas ya me ha roto aquí ¿Veis? Es que esto es una puta mierda Esto se lo cargan Se lo cargan en segundos, tío Ah, qué mierda las vallas Estas vallas son para usarlas de otra manera Vamos a ponerlas así Esto es una estupidez Y ha sido un desperdicio Como yo nunca las había usado Tenía que probar A ver cómo iba la cosa Pero bueno Ya tenemos todo esto de acero Toda la parte de abajo de acero Y ahora tenemos que ir Mejorando Mejorando Macho Bueno, lo raro es que no estén viniendo screamers todo el rato Pero bueno, ya sabéis Nos los estamos Nos encargamos de ellos bastante bien Así que tampoco hay que temer Si vienen screamers Hombre, no sé que venga un grupo de estos ahí Extremadamente numerosos No hay por qué preocuparse Vale Bueno Vamos mejorando Esto de aquí Es un poco putada, ¿no? Bueno, ya veis que el acero empieza ya a tener presencia En mi estructura Ya empieza a tener otra pinta, ¿no? Y sí Estoy bastante decidido A hacer un Una segunda capa de protección Como hicimos en la serie Creo que fue en Starvation, ¿no? No me acuerdo Que hicimos unos barrotes y tal Aquí no vamos a hacer barrotes seguramente O sí Porque por los barrotes podemos disparar Pero eso es muy caro Sería un bloque Colocaríamos un bloque normal Encima del bloque Dos barrotes Así tendríamos tres alturas Sin gastar demasiados barrotes Y debajo pinchos De esa manera Pues yo creo que putearíamos A los zombies Pero bueno, a tope Eso ya no llegarían aquí Ni de coña Y podría estar muy bien Ya veremos cómo lo hacemos No sé si Si colocarlo por el No sé Por el siguiente bloque O encima de esto Yo creo que sería mejor alejarlo un poco Para tener más visibilidad Pero claro Cuanto más lo alejemos Más material vamos a tener que gastar Lo que está claro Es que esto no compensa Las alambradas de mierda estas Estos no duran nada Así que Bueno, confirmadísimo Que vamos a tener que tirar Por otro camino Parece mentira Pero ya hemos fundido todo el metal Todo el metal fundido Así que Bueno, queda poquísimo Queda un poquito todavía Pero muy poquito Muy poquito Así que Tenemos que volver a la forja Aquí no Aquí no hay tutía Aquí no hay tutía Lo que sí hay Es Que hacerse ahora Más repair kits Necesitamos repair kits Porque si no No vamos a poder ni minar Ahí en condiciones Así que A ver Que necesitamos El aceite Es lo que me falta Solo Aceite no tengo mucho Parece mentira Es algo que Que no lo veo muy normal No Normalmente Hombre Es por el loot en bajo Y eso Pero que A mi no es algo Que me haya faltado nunca El aceite En este juego Siempre sobra Sale ahí por un tubo Pero ahora En esta partida Macho De aceite Nada Está la cosa muy floja Bueno aquí estamos empezando a hacer pinchos de chatarra Para la segunda capa de protección Haciendo rebar frames también Y nos vamos a meter en la En la mina Tenemos mil y pico de gasolina Yo creo que vendría bien un poquito más Por ejemplo Vámonos Porque tiene que estar a punto de llegar ya una screamer Aquí ni hemos puesto pinchos ni nada al final Vaya desastre Venga pues vámonos Además No solamente No solamente hierro me hace falta Sino que también haría falta Pólvora de nitrato Y carbón Que abajo de esta mina Tenemos también un sitio Para conseguir estos materiales En grandes cantidades Coño Me he caído Bueno pues a ver Donde Habíamos dejado un montonazo de metal Hay que localizarlo y Aquí tiene que haber un huevo No seguro Bueno ya ves Ya ves Mira Estamos aquí abajo un poquito Y ya empieza a salir hierro Pues nada Vamos a pillar otra vez Cuatro o cinco mil más Yo no sé como he calculado Que yo me creía que la horda Era el cincuenta y siete No es broma Cincuenta y siete Cincuenta y siete O sea Cincuenta y siete Cincuenta y siete Cincuenta y nueve Sesenta y uno Sesenta y dos Sesenta y dos No Me he equivocado Vale Vale pues estamos en una En una prietillo Estamos en una puta horda Y yo aquí abajo Ahora tenemos que salir pitando Para arriba Hombre la base está de puta madre Lo que no está de puta madre Es salir ahora Au Ah jaja Gilipollas Vale pues esto me va a venir bien Porque se van a cargar Toda la Toda la basurilla Esta Madre mía lo que viene ahí detrás Ah jaja Gilipollas Bueno ya veis Lo que no tenemos Es mucha munición Por desgracia Porque aquí por ejemplo Mira tú lo bien que viene Esto para Para cascar a los tontos del culo Esto se quedan ahí atascados Y se les pega Hostia La forja Hay que apagarla Bueno ya se nos han Se nos han juntado Screamers Con la horda Bueno Me da igual Sinceramente Me da bastante igual Bueno Solo he podido pillar Mil seiscientos de metal Ahora lo iremos poniendo Ahí en su sitio Vamos a dejar esto por aquí Coño Estabais mirando alegremente Y de pronto Y digo Madre mía Otra vez me he equivocado Pues si Otra vez me he equivocado Macho Yo ya Para no perder costumbre Que vamos a hacer Vaya idiota Bueno pues nada Como siempre Nos vamos a pasar aquí la noche Pegando tiros A todo el que venga Subiendo unos cuantos niveles Si 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 les apetece Aquí a los amigos Venga Muerte Ya me cago en tu vida Que pena que se rompan tan rápido Las alambradas Porque La verdad es que no No llegan al centro Es que ni llegan O sea se quedan ahí atascados Y yo los mato antes de que entren Y claro Y por tanto estamos matando A un montonazo de zombies Que flipa Para subir de nivel Esto es la hostia Podemos matar a zombies aquí Lo que nos de la gana Pero claro mira Ya se han cargado ahí Pues Pues un montón de alambradas Y aparte pues estamos perdiendo Muchísimo luz Pero bueno La verdad me importa poco No nos vamos a engañar Mira este se ha muerto solo Ya estamos con las Payasas estas metidas ahí Debajo de Dame Metida debajo de los goreblocks Que no hay nada peor Eh ¿Será lo quemado? Feral Bueno el feral como siempre Vamos a intentar cuidarlo Para que llegue hasta Hasta el amanecer O no O lo mato para subir de nivel Porque al final se va a morir Con los pinchos y va a ser Me encantan los movimientos Espasmódicos Dame Bye bye Ala Madre mía Ya vamos a llegar a nivel 110 En brevísimo Bueno ¿Tú por qué estás vivo? Pero 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 Muy bien Bueno Pues nada La matanza sigue Otro feral Que se va Para Para el otro barrio Y ya tenemos Nivel 110 110 No es que nada mal A ver Ay Ay el perrete Perrete Te veo bien Te veo muy Buen tu papel Vamos a poder Mía Instagore Block Macho Las 2 de la mañana Yo no sé Cuántos zombies He matado ya Pero mucho Otro feral Que maravilla Ya va a ser A ver si este se queda Por aquí muerto Y lo podemos saquear Hostia Que cabrón Me encantan esos movimientos Tan sutiles Verdad Perro Está un poco pesado Te vas a llevar un tiro Chicos Si si Ahora te quieres ir Claro Claro Nivel 36 De rifles ya Nos quedan Pocas balas Pero macho También queda Poca horda Ay Ay esa bala Se me ha escapado Venga 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 Muy bien Bueno ya que estamos Vamos a subir otro nivel No Mato un zombie Y subo otro nivel Uno A ver A ti te ha tocado Ala 40 puntos de habilidad Nivel 112 112 ya Y ahí vamos Para arriba 136 de wellness Estamos muy lejos De llegar a 200 de wellness Que me darían un logro Los demás logros del juego Me parece a mi Que chungo Hay uno que es de Morir 500 veces Y llevo Ciento y poco Una cosa así No se Ya me cago en tu vida Morir 500 veces Yo creo que tiene que ser ya Dejándome morir Todo el rato Un poquito Extremo ¿No? 11 otro Coño Se ha durado Vamos a hacer los tiros Vale Esto ya va a amanecer Ya de ya Así que Vamos a hacer una cosita Me tomo Esto Pillamos Pillamos de aquí Un poquito De té El wellness Siempre es bueno Y una cervecita Y ahí que voy Y ahí que voy Que ya Para lo que queda ¿Verdad? Fundimos a los que quedan A hostias Y Y a disfrutar Este tío es tonto ¿Eh? Es tonto Sordo Idiota Hola Ah es que se Se ciegan ahí En Tonto el culo Hala A tu casa Y nada Ya matará Mira otro tonto De hecho Madre mía Voy a recargar Mejor Para meterle ahí Una rafagata Guapa Este tiene la El punto en la cabeza Lo tiene Vaya Escondido El hijo puta Bueno pues nada Vamos a hacer las cosas así Me cago en tu puta Mira me da Y me da Y me da el desgraciado Andi que les den por culo Hombre Igualito que el sniper Este si que tiene Tom Ay que te ha pasado Uy Uy Venga zombie soldier Uno de plomo Lleva el zombie soldier Impresionante Zombie soldier Venga Tom Tom Bueno Ya veis Un desastre ¿No? El montón de material Que habíamos gastado ahí En hacer las vallas Para nada Para mierda Porque fíjate Esto Y lo peor es que no me han roto tantas ¿Sabes? Han entrado casi todo el rato Por el mismo sitio Y Y no me han roto tantas Han venido por aquí Como es evidente Entonces ahora Voy a tener que ponerme yo A romper las vallas Y Y hacer el El segundo muro La segunda capa de seguridad No sé cómo hacerla No sé si dejarla Con un hueco Para mí Para pegar tiros Por abajo No sé No sé Esto lo tengo que estudiar Pero nada Vamos a empezar El saqueo ya Ahora tendremos que subir Evidentemente A soltar cosas En breve Porque estoy ya Super petado De mierda Así que Ay mira Wellness Wellness ¿Esto cuánto vale? Oh 30 Uy mira Si me ha venido Una sinvergüenza Coño Pues me ha dejado Reventado Me ha dejado 30 de vida La cabrona Le he pegado Una hostia Así al voleo Bueno chicos Que estoy saqueando A vuestros compañeros Dejadme un poco Por lo menos Un ratito Un pequeño margen De verdad Con las forjas Apagadas Que estoy Y todo Ahí Contra mis propios Violando Mis principios Estoy violando Mis propios Principios Pues nada No me dejan No me dejan Disfrutar de la vida ¿Os dais cuenta Que los nidos Que hay cerca de casa No se respawnean Tío? Menuda basura Bueno Me ha salido Otra Venga Como me Como me tocan los huevos Voy a ir ahí Y voy a echar abajo El Voy a echar abajo La ciudad entera A lo mejor así elimino El respawn de zombies ¿No? Mis ganas Bueno Venga Vamos a Continuar Con lo que estábamos Haciendo Aunque nada Primero vamos a subir A soltar Ya basurita Bueno Aquí tenemos ya Una creva militar Supuestamente Esta es la mejor armadura Según me han dicho La mejor defensa De armadura Y protección moderada Contra el clima Así que la vamos a sustituir Por la De bandido Porque Y encima Es que además Es de nivel 600 Lo pone claro La mejor protección No sé qué Así que ahí ya Ahí ya Esto no está traducido Lo de la La armadura de bandido Por eso dice Arbhack desk No sé por qué coño No lo traducen Tampoco creo yo Que sea eso Un trabajo muy duro ¿Verdad? Digo yo Que hater Que hater Venga pues nada Ah mira Más wellness Hombre Un lanzacohetes Enterito No es de la mejor calidad Pero es un lanzacohetes Una misión Ah claro Si es que esta ya la hice Vale 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 Es verdad Bueno la hice hace un huevo ¿No? Yo creo que esta es de las pocas misiones Que he hecho No me han salido muchas misiones En esta partida Curioso Ahí parece que no llegamos Vamos a tener que dar toda la vuelta Aquí a la base Y Y plantearnos seriamente Colocar ya frames Por ahí para Para poder saquear Todo lo que hay aquí Que no es poco eh Vamos a ver si puedo saltar aquí No No puedo Nah y me reviento Madre mía Se ha quedado pillado eh Oye Hola Coño si que putea esto eh Joder Ahora entiendo a los pobres zombies Ahora los entiendo Los compadezco y todo eh Madre mía La que si me he llevado ahí Me he hecho más daño Que durante la horda Vamos a dar la vuelta Y empezar a pillar Los cadáveres por allí Porque ya veis que Saquear Prácticamente ya es perder Un día entero Saquear a todos Los cadáveres De una horda Bueno Lo positivo de esto Es que como podéis ver Las trampas se rompen De una sola leche De una sola piña Y aquí vamos a poder Empezar a hacer Nuestra segunda capa De seguridad No se si ponerla Completamente pegada Que podría estar bien O O hacer otra Bueno Una especie de muro Así recto ¿No? Y dejar todo esto de aquí libre No lo se Eh De todas formas Eh Estaba pensando que Habíamos Habíamos dicho de colocar Un muro O sea un muro Un bloque Por ejemplo Para que nos entendamos ¿No? Un bloque Y aquí encima Dos de De barrotes ¿No? Aquí encima Si hacemos esto Cuando los zombies se pinchen Se van a caer Y no lo vamos a ver Desde aquí Entonces va a ser un poco Mierda No se si poner Pilares O O una enorme Alambrada O sea Una jaula gigantesca Para eso haría falta Una de material De marearse De Un poquito Demasiado ¿No? Eh Es ambicioso Pero así tendríamos trabajo Para unos cuantos días Eh Desde luego Creo que podría molar ¿Cómo lo veis vosotros? Una jaula Una super jaula O O barrote O un muro O como coño lo hago Una super jaula Molaría Lo que pasa que tampoco Yo no me voy a quedar Aquí abajo O sea Yo siempre dispararía Desde arriba Y cuando los zombies Bueno se crucen Se topen con el Con la jaula Pues pum Se les vuela la cara Y luego aparte Pues sí Pues le pondremos ahí Alambradas Pinchos Y lo que sea Alrededor de De la super jaula gigante Bueno yo creo que guay Yo creo que guay Esto va bastante bien Pero Seguimos necesitando Un mogollón de material Así que lo que vamos a hacer Evidentemente eso Dar Toda la mierda Que tenemos encima Mira por cierto Otra Otra misión Que hemos pillado Matar a perros Zombies Esto como siempre Despedazamos Las botas Que son una puta mierda Las tiro Vitaminas para subir El wellness El casco 300 y pico Esto se vende Una pieza de magnum Muy buena No está mal En la moto Imagino que no hay nada ¿No? Efectivamente Vale Bueno La cosa evidentemente Va tomando forma Y si conseguimos Hacer el muro ese Va a quedar Va a quedar De puta madre Así que Habrá que ponerse manos A la obra Pues venga Oye El tesoro de Cloth Repetido Serán cabrones Bueno esto es importante Es una locura Pero es importante Mira voy a vender Todas las pistolas Que tengo Las voy a vender Todas No las voy a usar Esto es una mierda Esto no vale para nada Como mucho para repeler A un perro Pero Es que no No me parece que merezca la pena Para nada Y tenemos un montón de pistolas aquí Que esto nos van a dar Un dineral Sobre todo estas de aquí Las de nivel 500 y pico Las pienso vender todas Eso si Las voy a vender por piezas Por lo menos Mientras me dejen Estos son 1900 pavos Estos son 1800 y pico Y estos son 1900 y pico más O sea Un pastizal Luego vamos a empezar Ya vamos a ensamblar Una magnum Como dios manda A ver Como tenemos varias piezas Por aquí No se si combinarlo todo La magnum antes era De verdad La magnum también se nerfeó Un poquito Era una barbaridad De armas De mis favoritas Se podría decir Y Y también le pegaron Un nerfeo Fresquito Fresquito Que la dejaron Que ya nunca fue la misma Vale Vale pues Ensamblamos Esta pieza Con Bueno los frames Los podríamos Combinar ¿No? Si porque el frame Está un poco pocho Y Tampoco es que sea Muy para allá A ver A ver Frame Vamos a repararlo Lo preparamos también 432 Acabo de ensamblar Una magnum De nivel 523 Que para empezar Nada mal Nada nada mal Así que bueno Habrá que probarle Y eso Lo que pasa es que Claro No tenemos skill De pistola Pero Bueno Habrá que probar La magnum Era un arma increíble Pero también se le pegó Un nerfeo Un nerfeo muy importante Desgraciadamente Luego tenemos aquí Otra magnum Que esta la venderemos Supongo Esta la venderemos La vamos a poner aquí En la En la caja De las ventas Eh La caja de las ventas Luego también Podemos hacer Una Escopeta Mejor Creo A ver Esta de aquí Tiene Parte de escopeta Cañón 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 No tenemos ningún cañón La parte más pocha Sería el receiver Que tampoco Tenemos gran cosa Pues entonces no Entonces no puedo hacer No puedo hacer una escopeta Mucho mejor En absoluto En absoluto Vale Pues nada Le den por culo A todas estas mierdas Las vendemos y fuera Madre mía Vamos a sacar una pasta De aquí Y luego el aka Tengo partes de aka Pero no Ni de coña tampoco Joder Que desastre todo ¿No? Ensamblar esto también Así pillamos balitas Esto lo vamos a vender Lo vamos a vender Por supuestísimo Las balas de la man No me las voy a llevar Porque habrá que Al final habrá que probarlo Algún día Vale Todo esto para vender Bueno El siguiente La siguiente visita Al vendedor Va a ser Maravillosa Va a estar interesante Verlo Pues nada Yo estoy preparado Pero Ahora lo que nos toca Es Farmeo extreme No sé El vendedor No Hoy no Mañana ya habrá que ir Al vendedor otra vez A ver si Podemos mejorar el taladro Que ya el taladro Además está muy mal Nivel 396 Y además ya mismo Hay que pegarle otra reparación O sea Entre una cosa y otra Se va a quedar hecho mierda Así que nada Volvamos a la mina Ahí con su puerta abierta Que ni al final Ni la he arreglado Ni la arreglaré Ya veremos Hombre sí Al final la arreglaremos Lo que pasa es que coño Hay muchas cosas que hacer No puedo estar en top Hay que ir paso a paso Señores coño Parece mentira Venga pues Vamos recargando esto Rellenándolo Vamos a intentar llegar a Al punto en el que estábamos Que estaba de puta madre ese sitio Bueno es que hay muchos sitios De puta madre en la mina La verdad ¿Veis? Es que vayamos donde vayamos Hay un bombazo de metal Que flipas Así que Vamos a aprovecharlo Y pillar todo el posible Bueno creo que ya estamos En un punto bonico ¿No? Sí Ya tenemos más de 5000 de metal Así que mira tú Que maravilla Y otra vez Un montón de piedra Y de todo Bueno Tenemos aquí arriba Gilipollas Ahí pegando gritos No tengo ni pu... No, no, no Gracias Pancarcho Patapocha Is back Ya estamos aquí Claro que sí Hombre Pancarcho Patapocha Siempre vuelve No os creáis No se puede No se baja la guardia Porque siempre vuelve Siempre vuelve Estoy dando vueltas en círculo ¿Verdad? Venga Madre mía Que desastre tío Bueno vamos a ver Que coño nos encontramos aquí Porque llevo una hora Ahí escuchando Seguro que han hecho Un boquetazo ahí ya En la tierra Podemos estrenar La magnum El único problema Es que no puedo correr Es un gordete Venga que vaya puntería Y no se ha dado cuenta Ni nada El tío Pues nada Vamos a... Ahora, ahora se ha dado cuenta Coño Al suelo No me la debería jugar El hecho de haberle pegado una mocha Y que no se haya caído Pero bueno Pero bueno es normal Tenemos la habilidad De la pistola Con los suelos Así que no No podemos esperar Hacer un super daño Con la magnum Pero es que claro El sniper Desde que lo pillas Es capaz de matar A los zombies De un par de tiros Aunque tengas nivel 0 De fusiles Bueno Vamos a A reparar Nuestra Nuestra pata pocha ya Que... Que madre mía Anda que vaya tela Bueno Entre el material Que tenemos aquí Vale Tenemos aquí Toma O sea Mirad el montón de hierro Otra vez Aquí encima Hay más metidos O sea Lo que vamos a hacer Es meter Yo creo que prácticamente Mil En todas las forjas Y encender Mil Y mil Mil Y mil Y aquí vamos a agrupar Todo Mil Y setecientos Bueno Esto es una barbaridad O sea De aquí va a salir Una de metal Pa' flipar O sea Pa' flipar Venga Metemos esto aquí también Y empezamos a fabricar Cemento Más cemento todavía Bueno Esto está de puta madre Vale Pues nada Yo ya estoy preparado Ya estamos listos Pero el vídeo ya Lo dejamos por aquí Otro día Muy productivo Muy muy productivo Y lo que viene ahora es Bueno Es un trabajo bastante fuerte Pero que creo que va a merecer la pena mucho Así que Seguramente me dará incluso un paseíto Seguramente nos iremos por ahí Mientras las forjas están aquí a A full Vamos a mirar bien Vamos a meterle aquí de Un montón de madera Para que esto esté aquí tranquilito Y se queme todo el metal Sin ningún Sin ningún problema Esto igual es demasiado Esto ya tiene de sobra Y esto también tiene de sobra Entonces nada Ya está bien Ya está bien Pues nada Vamos a comer y demás Y nos vamos a pegar un paseíto De los que nos pegamos nosotros Que está muy bien Pero eso lo vais a ver en el siguiente vídeo Así que nada Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye Chau Chau Gracias por ver el video.